¿Qué pasa? Ella tiene varios tatuajes, pero tiene un tatuaje en específico que ha generado polémica, porque tiene el tatuaje de Cristiano Ronaldo. Entonces le preguntaron qué significaba el tatuaje de Cristiano Ronaldo, y ella dijo que era su ídolo. Hasta ahí todo bien. El tema es que, claro, estamos en una actualidad muy difícil en cuanto a la sociedad se refiere, en el sentido de que si decís que te gusta algo automáticamente, muchos piensan que ya no te gusta el otro sector. O sea, muchos la llamaron anti-Messi y la comenzaron a insultar incluso en redes sociales. Ella misma tuvo que salir en sus redes sociales para decir que se está sintiendo mal, que se está sintiendo atacada, y que en ningún momento dijo ser anti-Messi. ¿Qué te puedo decir? Yo siento que en realidad estamos, como bien mencionan, o no sé si lo has escuchado en algún momento, la generación de Cristal. Pero se nos complica tantas cosas y con el exceso en redes sociales, donde muchas personas tienen las posibilidades de poder decir, expresarse de ciertas situaciones sin ningún problema, pero no tienes que dar la cara, más que solamente sentarte en un escritorio o en tu sofá desde tu casa tranquilamente, opinando sobre la vida de los demás. Entonces lo veo bastante extremista. Me parece que no tiene por qué ser del otro polo y decir, no, es que es un anti-Messi y va en contra de lo que deberías. Entonces, siento que al final de cuentas, pues, tienes la decisión también de escoger por qué equipo te vas, a quién admirar, a quién seguir de cerca, pero no quiero decir que tienes que odiar automáticamente al polo opuesto. Quería pensar que el fútbol también te da esa posibilidad de que es tan bonito, es tan amplio, que no debería de existir esas barreras, que un equipo tiene que ser el opuesto del otro y no puedes tener simpatía por ambos. Me parece que ya no estamos para eso. Exacto. Y ella, pues, se expresó a través de sus redes sociales, lamentable situación que ha estado viviendo en las últimas horas, esta jugadora de la selección de Argentina. Y lo mencionaste bien, Sine, no porque Cristiano Ronaldo sea su ídolo, es que odia a Messi. Al contrario, obviamente festejó la Copa del Mundo, festejó los goles de Messi. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¡Gracias!